Se terminó el ferrocarril de carga y de pasajeros de Coatzacoalcos a Salinacruz. Se rehabilitaron los puertos del corredor interoceánico. Se construyó en Salinacruz, Oaxaca, un rompeolas mar adentro de 1.600 metros, con una inversión de 4.775 millones de pesos. En el corredor del Istmo de Tehuantepec está por iniciar la construcción de 10 parques industriales para la creación de empleos y la producción de mercancías, así como para producir hidrógeno verde para la industria naviera internacional. Antes de concluir nuestro mandato, terminaremos la vía para el tren Palenque-Coatzacoalcos, Tren de Pasajeros, Palenque-Coatzacoalcos, y quedará en proceso el ferrocarril de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Terminamos el tren ligero de Guadalajara. Está en construcción el tren Tlajumulco a Guadalajara, con la participación del gobierno del Estado. Está por concluirse el tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, con lo cual se llegará en 45 minutos desde el Felipe Ángeles a la estación Buenavista, aquí en el centro de la Ciudad de México. Terminamos, inauguramos la segunda etapa. Ayer el tren Insurgente de Toluca a Santa Fe, y a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. ¿Verdad, Claudia? ¿Verdad, Claudia? Estamos construyendo un importante libramiento ferroviario en Nogales, Sonora. En total van a quedar construidas 2.300 kilómetros de líneas férreas, 2.300 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, lo cual significa el reinicio de una etapa nueva, luego de que en el periodo neoliberal se privatizaron los ferrocarriles nacionales, y desaparecieron los trenes de pasajeros. Es una etapa nueva.